... Bienvenidos a News24, el magazín de noticias y análisis en español de I-24 News. Mi nombre es Carlos Gurovich. Mi nombre es Damian Pachter y estos son los titulares. Entrevista exclusiva a Eliezer Geizit Zafrir, el último jefe de la estación del Mossad en Irán. Cien egresados del curso de instructores de Maccabi, Argentina, completaron su formación en Israel. Nancy Spielberg, directora y productora de cine, lanza su film, ¿Quién contará nuestra historia con motivo del Día Internacional de la Memoria del Holocausto? El 27 de enero se conmemoró el Día Internacional de Memoria de las Víctimas del Holocausto. La fecha escogida corresponde al día en que el campo de concentración de Auschwitz-Birkenau fuera liberado por el Ejército Rojo en 1945. El Congreso Judío Mundial este año desarrolló la iniciativa Nosotros Recordamos, en la que millones de personas en todo el mundo se sumaron a la campaña y se fotografiaron escribiendo el hashtag WeRemember. Hace más de 85 años empezó el Holocausto. Los asesinatos en cámaras de gas no fueron el comienzo. Todo empezó con la elección ganada por los nazis, el nacionalismo creciente y el odio a minorías. En 2019, recordar lo que sucedió es fundamental. Con el ascenso mundial del antisemitismo y otras formas de odio, los crímenes contra la humanidad continúan. Van quedando menos sobrevivientes y la mayoría de las personas no saben ni siquiera lo que ocurrió y muchos desconfían de la veracidad. Este año, para el Día Internacional de Recordación del Holocausto, el Congreso Judío Mundial, en colaboración con organizaciones y personalidades, llamamos a la gente de todos los pueblos, religiones y grupos a participar de la campaña WeRemember. Una iniciativa que ya alcanzó a casi 100 millones de personas. WeRemember. Con tu apoyo, más personas van a saber lo que sucedió durante el Holocausto. Protejamos a los que lo necesitan. Manifestate contra el odio. Animá a otros a hacer lo mismo. Participá. Recordemos el pasado para proteger el presente y futuro. Por favor, no lo olvidemos. Al finalizar la guerra en Europa, la Europa misma era un caos. Muchos nazis consiguieron escapar y refugiarse en Sudamérica, entre los más famosos Mengele y Eichmann, pero hubo otros mucho menos conocidos. En Brasil vivieron Franz Stangel y Franz Wagner, que fueron comandantes de Sobibor y Treblinka. En Chile vivió hasta su muerte Walter Rauf. En Argentina vivió Eric Priebke, comandante de las SS en Italia. Seis millones de judíos muertos en el Holocausto y 74 años después el antisemitismo sigue vivo y en aumento. Veamos su definición. ¡Gracias! 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 El negacionismo del Holocausto y el antisemitismo no han desaparecido. Todo lo contrario, en Europa y Estados Unidos han incrementado. También esconden la negación del derecho a Israel existir como hogar nacional del pueblo judío. Por eso nosotros recordamos, en News24 en Español, también se suma a la campaña We Remember, para que nunca, nunca más se repite el Holocausto y para que cada individuo tome conciencia que el antisemitismo debe ser frenado, enfrentado y que no puede ser olvidado. El Holocausto fue posible no solo por lo que hicieron los nazis, sino por lo que no hicieron quienes podrían haberlo evitado. En el próximo bloque, entrevista exclusiva a Eliezer Geizet-Zafrir, el último jefe de la estación del Mossad en Irán. Gracias por ser con nosotros. Están viendo News24 en Español. Pocas veces, personas vinculadas a la seguridad israelí aceptan entrevistas frente a una cámara, más aún tratándose del Mossad, el servicio de inteligencia israelí. La persona que están viendo en pantalla fue miembro de ese servicio durante décadas y nos reunimos con él para una entrevista exclusiva por primera vez en un medio internacional. No perdamos más tiempo. Eliezer Benzafrir, mejor conocido como Geizy, el último hombre del Mossad en Irán, en un informe exclusivo que le diera a Damian Pachter para News24 en Español. Yo soy Eliezer Zafrir, todos me conocen por el nombre de Geizy. Yo soy un israelí, originado de una familia de Tiberias, viviendo en Ramat Akaron, y Jerusalén está en mi cabeza y consciente. Yo he trabajado por la seguridad de la seguridad del Estado de Israel por muchos años, quizás 36 años. En los primeros 12, 13 años, yo estaba en el Shabak, en el Secret Service, principalmente en el árabe sector. Es donde me gané un buen árabe. Y luego, en el Mossad, en la mayoría de los años, incluyendo dos años, yo fui el vicepresidente de la ministra Itzhak Shamir en el árabe. Eso es más o menos. Entre otras cosas, no me lo supongo que hablar sobre todo, por supuesto. Si hablo, si te digo mucho secreto, tengo que te matar. No te sientes el primer. Pero no me he publicado con tres libros. Yo escribí tres libros sobre mi experiencia en el Mossad, que han pasado la censura. Así que es bueno para mí. Un libro es Anakurdi, la guerra y el escape en Kurdistan. I was head of Mossad station in Kurdistan, Irak, 1974-1975, the toughest year of war between them and the Iraqis. Later on I'll speak about what we were doing there exactly. My second book is Big Satan, Small Satan, Revolution and Escape in Iran. Again, I was head of Mossad station in Iran, in fact, last head of Mossad station because it was during the last year of the Shah and the Islamic revolution of Ayatollah Khomeini. And I was there, besides being head of Mossad station, I was responsible for the emergency plan and the evacuation of all the Israelis, about 1,300 Israelis in the last year in Iran. Most of them private people, engineers, agronomes, etc., who were doing for themselves, but they were as well developing and building in Iran. My third book is Planter, the Yiddish word for Planter is a labyrinth, traffic policemen in Lebanon. I was there as well. I was head of Mossad station in Lebanon after the Sabra Shatila case. And in fact, I was again the last one to be there. I have a name, jokingly, of somebody who closed places. I was last head in Kurdistan, last head of Mossad station in Iran, and last one in Lebanon. Gazi conoce al detalle los eventos sucedidos en Argentina en 1992 contra la Embajada de Israel en Buenos Aires y en 1994 contra la Mutual Judía, la AMIA, de esa misma ciudad. En el siguiente segmento, Benza Freer explica el interés de Irán detrás de su expansión hacia América Latina, al igual que su modus operandi. ¿Qué hace Irán allí? ¿Qué convención especial va para Venezuela? Esto explicaba el ex miembro del Servicio Secreta Israel al respecto. It was Iran as the guidance and the sponsor of this operation, probably, not only probably, but sure, using Hezbollah people who came from Lebanon and were recruiting contacts in the Islamic community in Argentina. There is a center of activity, of traffic, of... Black market? Samim. Drugs. Drugs and traffic of arms in the triangle of... between Argentina, Uruguay and Brazil, Fos de Iguazu, if you know this place. The triple border. The triple border. There, there is... It is known already, even today, for many, many years, you can go by whatever arm you want. Muslims, mainly led by Hezbollah and, over them, Iranian guidance, that they are there doing a center of terror, of organization, to do all acts of terror in Latin America, especially in those countries. Now, it is also clear that Iran, since the revolution, mainly in the epoch of Ahmadinejad, as president of Iran, he came to visit Venezuela. The... Iran is trying so much to establish contact in various fields with South American countries, mainly those who are leftist and opposing America, opposing the United States. So the centers were in the Fos de Iguazu, in Venezuela, of Chavez, and now Maduro, and in Cuba. There were also some other centers in Nicaragua, in Ecuador, in Bolivia, and other countries. Every place they thought there may be a sort of coordination between them against America, against the United States, there they were using it. I even found that the vice president in Venezuela today, since the last two years, is Hezbollah man, and he is a Druze. Tragically, he is a Druze, which is very, very unnormal that a Druze will take part in such activity. But his father was as well joining the Islamic terror. So, this is what we know. And Iran is using this policy in South America, and not only there, even in Africa and other countries. We know about Iranian activity here in the Middle East, which is the central activity of Shiite Iran, which means to turn back the role of history to the seventh century, where Imam Hussein was killed, was tortured, and killed by the Sunnis from Damascus. Gezi contó más detalles sobre la idiosincrasia iraní y su cultura milenaria, hecho que tiene ramificaciones en el Irán actual. But South America is very far from there. Why did they look there? That's good. I mean, a good question, which I seldom was asking myself why it is so far. The explanation is based upon Iran in history as a superpower. Iran was a superpower in history. Iran was ruling most of the countries in the area for many, many hundred years. And every Iranian today is a sort of megalomanian who believes that Iran is a superpower. Even the revolution, the Islamic revolution in Iran, the intentions are different, religious, to change back the role of history. But still, every Iranian, even those who are opposing the regime in Iran, everybody is having the feeling of megalomania of great Iran. Now, Iran, Shiite Iran, with Ayatollah Khomeini beginning, was so much against America and against Israel that it was only natural that they will do whatever they can, whatever they want, against America. And the area of South America is really a good area to work against Iran, even in a certain way in Venezuela, perhaps even having intentions to install missiles against Florida and so on, against America. It is a practical possibility? Of course, it is practical. They are now, America, even last two days, the Iranians said they were, they missed launching launching of a satellite, which nobody, most people are not sure if it is correct. Maybe they did it not for the intention of a satellite, but the intention of improving their missile system. And the missile system aimed at Israel, and the Sunni Arab countries, and the European countries, and mainly in America one day when they will reach the right range to reach America. And Venezuela is a good base when they will come to this conclusion. I don't know the details, but I believe it is so, which is more known in Venezuela that Iran was cooperating with Venezuela in taking uranium. Venezuela is very rich in uranium. and that's why the part of the reasons there is such close relationship between Iran and Venezuela. El último jefe de estación del Mossad en Irán culminó la entrevista con un mensaje de esperanza respecto a los procesos que ocurren hoy en día en América Latina. Esto nos desea Gaze. Yes, I think that looking, generally speaking, about the mood in South America it's becoming more and more correct. Less and less anti-American. There are countries like Argentina, like Brazil with the new president, like other countries. They understand, really, what is the real interest of their own people. Not to be against, not to be anti, but on the contrary try to cooperate. with America, with Israel, whatever. I think the mood is now coming back to sanity. And this is good, good trend. in the next block, 100 egresados del curso de instructores de la OA de Maccabi, Argentina, completaron su formación en Israel. Gracias por ser con nosotros. También de News 24 en español. El curso de líderes jóvenes de Maccabi, Buenos Aires, termina en Israel. Los jóvenes vinieron a visitar el puerto de Afo, donde transmite I24 News, y aprovechamos para preguntarles acerca de la experiencia vivida. Maccabi, 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 Maccabi. Mi nombre es Martín Gertner, soy de Maccabi y soy de Neyamah. Mi nombre es Candela Dreunowitz, soy de Maccabi y soy del grupo Yelano. Mi nombre es Federico Kramer, soy de Maccabi y soy de Tzua. Vine con Maccabi a hacer el viaje egresado del curso de líderes de Madrid Gym. Vine con mi grupo Neyamah. En total todos los llamamos Schem. Y vinimos a tener experiencias hermosas acá en Israel. Somos de la camada 45, que entre todos nos llamamos Schem. Y nada, vinimos a este viaje como parte de un cierre de ciclo de todo lo que es el curso de líderes. Como si fuese un viaje de graduación, por así decirlo. ¿Qué es lo que más te impresionó del viaje, de todo lo que viste en Israel? Cómo crece el Estado, cómo está todos los días creciendo. Cómo hay lugares nuevos, todos los días se va creciendo el Estado un poco más. Y cada vez es más lindo, me gusta cada vez más. Me siento más cómodo en casa. Empezamos en Jerusalén, nos fuimos al norte, ahora estamos en Tel Aviv. Aprendimos muchísima historia. De todos los lugares a los que fuimos nos contaron algo. Fuimos a muchos kibbutzim. Fuimos a, por ejemplo, a Ako. Estuvimos con chicos de Ort, de Ako. Por ahora, de todo lo que visitamos, yo creo que lo que más me llevó a mí fue cuando visitamos el Kotel. Que yo, es mi primera vez en Israel. Y tenía muchísimas ganas de conocer y de estar ahí y de sentirlo. Y creo que cuando fuimos, que nos taparon los ojos y cuando los abrí, fue como que me emocioné un montón. Y me puse a llorar porque no podía creer como la inmensidad de eso, de toda la historia que tiene. Y todo lo que nos representa a nosotros de tanto hablar. Y eso es lo que más me emociona a mí. ¿Cómo pensás que le vas a transmitir el sentimiento de lo que te llevas puesto? Tenemos que transmitirlo de forma accionista. Con alegría y con enamor a nuestra tierra. Bueno, ¿vos creés que vas a ser un buen Madrid? Yo creo que sí. Si no, no estaría acá. ¡Macabe! 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 El profesor Natalio Furmansky, director ejecutivo de Macabi Buenos Aires, acompañó al grupo. Y Carlos, vos conversaste con él. ¿Qué te dijo? Y lo primero que le pregunté es, ¿qué es Macabi Argentina? Macabi es una institución social, deportiva, cultural. Y que dentro de esa institución, que tiene 88 años, que nació en el año 30, tenemos un, digamos, lo que es nuestro caballito de batalla. Lo que nos destaca sobre todo, que es la escuela de Madrid Jim. La escuela de Madrid Jim, de dos años, con casi 200 jóvenes, que estudian tres veces por semana. Miércoles, viernes y el sábado todo el día. ¿Qué es lo que un chico que entra al curso de instructores, este curso de Madrid Jim, aprende? Yo creo que más que nada lo que aprende es para su vida. Nosotros decimos que es una formación para la vida. Más allá de aprender a liderar un grupo, aprende lo que son los valores del judaísmo, lo que tiene que ver Macabi con Israel y lo que tiene que aprender en el futuro, un haníj sobre el judaísmo, sobre Israel, sobre los valores macabeos, quiénes fueron los macabeos, que por qué el curso de líder se crea y por qué hay que terminar nuestro curso de líder en Israel. Es fundamental eso. ¿Por qué se crea un curso de instructores en Argentina? En el año... ¿Y quién lo crea? Bueno, hace 45 años, estamos hablando de la época de la dictadura militar, había mucho problema con la politización de los jóvenes y varios jóvenes de la comunidad empezaron a desaparecer. Entonces, el hermano de un papá, el famoso Mauricio Tata Furmaski, ve en los jóvenes un problema de dónde canalizar su ideología. Y entonces creen que lo mejor es querer recrear un curso de Madrigín con la impronta de lo que es el judaísmo, el sionismo y la defensa del Estado de Israel. A partir de ahí, ellos juntan más o menos unos 40 jóvenes y se hace una tradición de terminar esos dos años de formación en Israel. Y como decía mi tío hace 45 años, vienen a vacunarse de Israel, de judaísmo, para transmitirlo. ¿Qué es lo que vos pensás que se llevan de este viaje que ellos llaman de Cresados acá en Israel? La historia de Israel, por qué tenemos que defender el Estado de Israel y lo que es hoy Israel a nivel futuro. Israel hoy, la tecnología en Israel es una potencia mundial. Los chicos quedan fascinados. Fuimos a un lugar que se llama El Sendero de la Ensalada, en el sur, a ver cómo cosechan los tomates cherry, que no sabían que eran un invento israelí, o las frutillas gigantes. Y ellos quedan fascinados con la Israel de hoy, con los valores y la historia de Israel. Entonces nosotros decimos que el curso de líder de Maccabi no viene a conocer Israel solamente, sino lo que viene a vivir Israel. Y por eso hicimos encuentros con comunidades, como la comunidad de ACO, donde estuvimos todo un día con los jóvenes de su misma edad, para que se hagan amigos. ¿Pero quiénes eran los chicos de ACO? Los chicos de ACO eran del colegio Hort ACO, que a través del JCC de ACO hemos generado una relación y que prácticamente a partir de ahora se hizo para toda la vida un encuentro, un día un encuentro con la comunidad. ¿Para qué? Para conocernos, para que los chicos se conozcan. Ya solo que intercambien el Facebook, el Instagram y el teléfono móvil, ya con eso están conectados. Y es muy importante saber cómo piensa un chico israelí, cómo piensa un chico latino, y qué cosas uno puede nutrir al otro para crecer en su vida. Es muy importante. Si tenés que hacer un pronóstico hacia dónde van las organizaciones como Maccabi en Argentina, ¿este es un modelo que vos recomendarías a otros países, a comunidades de otros países, para que lo implementen, para que hagan algo similar, si es que no lo están haciendo, en la formación de la juventud, pensando en el futuro? Hay muchas comunidades. Las comunidades sociodeportivas en la Argentina son muy particulares. Yo conozco bastante el mundo. He trabajado en Maccabi Mundial en un proyecto de responsabilidad mutua, acompañando otras comunidades para fortalecerlas. y son muy particulares en la Argentina. Yo creo que el modelo de Argentina es un modelo de imitar, pero yo sobre todo pondría el acento en las familias jóvenes, con chicos y chicos, y en los jóvenes, que son el futuro. Y hoy el futuro, hay que incorporar muchos más jóvenes de 20 años en las comisiones directivas, porque ellos tienen una cabeza que nosotros no la comprendemos. Ellos vuelan y hoy están en el mundo de las startups. Y las startups y todo lo que ellos están estudiando puede ser un modelo muy bueno para acompañar a nuestras instituciones, no solo hacer fútbol, bailar ricudín o formarse como Madre Jim. Nosotros en Maccabi, ahora estamos creando un proyecto que se llama ESH, un proyecto de co-working, networking, donde los chicos pueden venir, pueden traer proyectos, donde pueden intercambiar, donde vamos a ofrecerle a empresas argentinas e israelíes poder ver esos proyectos y ver si los pueden financiar. Y a partir de ahí, un nuevo modelo que nace. La Argentina de hoy es una Argentina muy difícil, pero la crisis de la Argentina, si uno la ve con buenos ojos, son grandes oportunidades para cambiar el paradigma inclusive de nuestras instituciones. Los vimos a los chicos en las escaleras cantando entusiasmados, macabeos, macabeos. Nos despedimos cantando, pero ¿cuál es el mensaje final para los próximos macabeos que quieran venir a Israel? El mensaje final es que Israel está excepcional. Israel crece a pesar del conflicto que tiene todos los días. Vemos a Israel que donde vamos hay una grúa creciendo. Creo que hay que conocer a Israel, hay que nutrirse a Israel y hay que venir a formarse a Israel, hay que venir a capacitarse. Hoy, antes, en otra época, Israel necesitaba la diáspora. Hoy la diáspora necesita venir a Israel a formarse y ver lo que hoy es Israel, que es increíble. Yo recomiendo a los jóvenes sobre todo y a los papás también que vean lo que es Israel de hoy. Se van a maravillar, se van a emocionar. Bueno, muchas gracias y muchos éxitos. Muchas gracias, Carlos. Y bueno, nos vemos. ¡Vamos a la vez! ¡Vamos a la vez! ¡Vamos a la vez! En el próximo bloque, Nancy Spielberg nos muestra su nuevo film. ¿Quién contará nuestra historia? Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Están viendo News 24 en Español. Si están viendo I24 News y quieren saber qué es lo último en moda, tecnología, cultura y nuevas tendencias, entonces deben ver el programa Trending que presenta nuestra colega Emily Francis, a quien damos la bienvenida al estudio. Emily, gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias. Es muy agradable estar aquí. Cuando nombramos a Spielberg, la primera asociación que hacemos es con el laureado director de cine, Steven Spielberg, pero él no es el único en la familia que se dedica a dirigir y producir películas. También lo hace Nancy, Nancy Spielberg, una de las tres hermanas menores de Steven. Emily, tuviste la oportunidad de entrevistarla a Nancy cuando estuvo aquí en Jerusalén. ¿Qué la trajo a Israel? She loves, thank you again for having me, she loves Israel. Nancy told us a story she came here in the 70s, even at the time that Steven Spielberg was making Jaws and she lived on a kibbutz. And now that she's older, she has a second home in Jerusalem and her daughter lives here so she comes a lot. And specifically she came also because she produced in the 70s a film about sports, a North American sportsman. That's right, she did a film called On the Map, she's done a lot of films and she uses many, many opportunities to come here and this time she spent a lot of time and showed me her home and was very generous in sharing some photos that no one has seen before of her family. Veamos entonces la primera parte de la entrevista de Emily Francis con Nancy Spielberg. You're going to make me a cup also? Okay, honey? Am I? Nancy Spielberg has fulfilled a dream to have a second home in Jerusalem and a place daughter Jessie, a promising singer living in Israel, could come for some TLC when mom, dad and sister Melissa come to visit. It's a far cry from Phoenix, Arizona. This was our family car. It was a 1950 Willys Army Jeep. That's how I went to school. Where Steven Spielberg and his three little sisters, Nancy Ann and Sue, grew up. We knew we were Jewish probably mostly because the neighbors would remind us that we were Jewish and that we needed to take a bath. But it was in the desert of the Southwest where young Steven discovered his talent for scaring people and using his sisters as bait. He would draw these Medusa-like scary faces. Why did it have to be snakes? He'd say, if you can sleep with this staring at you and it would have these like scary eyes, I will give you a nickel. And my mom would just, you know, she would think we were playing so nicely together and we used to like literally hang on her skirt and say, don't go out tonight. Please don't leave us alone with him. Nancy says Steven bought his first camera for money he made selling tickets to a makeshift home movie screening. We would hang our parents' bed sheet on the clothing line and that was our screen and we would show movies. This is Lili, my mother Leah and my dad Arnold. Nancy calls her bohemian mom their own personal Peter Pan. This was her attitude. Red nails, red lips. And then smoking a cigar. My mother bought us a monkey as a pet. Who remained forever young until she died almost two years ago at the age of 97. Grow up was a dirty word. Like you could say the F word but you couldn't say grow up because she was always a kid. Dad Arnold was the serious one. A computer engineer with a pocket protector. I think my dad worried. What's Steve going to do for a living? My brother even today will give my father a few scripts and say, dad read these and tell me which one I should do next. My dad's on every set. It will attack and devour. Movie sets starting with his first big screen hit that created a worldwide panic. I read it when I was in Mexico on vacation and we were snorkeling and I was like that's it. I'm on the boat. You guys can go in the water. I'm, you know, it scared the crap out of me. Nancy eventually moved to Hollywood but Big Brother was very protective. He said, when guys ask you out they don't really want to go out with you they just want to get to me. And I was like, well thanks a lot Steve. You have no confidence in your sister. Until she literally chased down Mr. Wright, Shimmy, the son of a rabbi who supported her own film career which is Nancy's contribution to society. We're all very grateful. I think if you're grateful for the blessings you have in life it keeps you humble. In Jerusalem, Emily Francis, I-24 News. Emily, es un álbum familiar, unas fotos increíbles de Steven Spielberg con sus hermanas. She was very generous to share her album, especially pictures of Steven. And what was so beautiful was all of the pictures of her late mother, Lea Adler, who passed away. And she just told me so many great stories of having a mother that was just thought outside of the box. Oh, fantastic. Fantástico. Emily, para la fecha en que se conmemora el Día del Holocausto, el Día Internacional del Holocausto, Nancy Spielberg va a sacar, sacó una nueva película que se llama ¿Quién contará nuestra historia? Who will write our history? So, contanos un poco de qué se trata esto. This was something, the third of a series of films that she's done. And it tells the story of Emanuel Wrinklebloom who Rachel Auerbach was, you know, they were living in Poland at the time and convinced her to stay. And they were the early journalists. They were the early journalists that knew that if they buried secrets, information, news reports, one day we would find it and be able to literally rewrite our history. It's a fantastic film. Veamos entonces el trailer de la película ¿Quién escribirá nuestra historia? de Nancy Spielberg. Somewhere, years ago, there was a mother who knew that her son was the cleverest, the most talented, the most beautiful. And now, the brightest and most beautiful child in the world lies in a strange street. And his name isn't even known. We should have seen the worst coming. Go! Get down! The Germans have embarked on a program of mass murder. The world's turning upside down. But we did not want to know the truth. We did not want to see it. Does the world know about our suffering? Emmanuel Ringelblum understood that he had a story to tell and it was the most important story he would ever have to tell. Almost all the photography that we have was taken by the German propaganda unit. What do you want to do this? Will the Germans write our history or will we write our history? Let the witness be our writing. I laid the first brick for the archive in October of 1939. Their goal was to write the history of the war from the Jewish perspective. And there was no time to lose. The worst scenario was in the process of happening. To leave time capsules was one of the most effective forms of resistance. We can at least fight to ensure that our memory will be based on what we write and not on what the Germans show. Our will to live is mightier than the will to destruction. Writing becomes the only recourse. That was the ultimate act of defiance. You don't really need guns to fight. You could fight with paper and pen. This is what made this collection of documents so absolutely unique. One thing is clear to all of us. Our devotion and constant terror have not been in vain. It was a massive collection of the voices of a murdered people. Among those taken away was Rabbi Uwe. Gellie 16. Israel Liechtenstein. Leibgold and Abraham Levin. Halina. Emmanuel Ringelblum. Remember, my name is Nahum Goziewicz. I am writing this as a witness. Muy interesante la historia. ¿Quién escribirá nuestra historia? Y no es la única película en la que Nancy Spielberg muestra su compromiso con el judaísmo, con el Estado de Israel. Contanos acerca de sus películas. Ah, una historia increíble. Y esta parte de la historia se ve en la segunda sección de la entrevista que hizo Emily Francis a Nancy Spielberg. The dirt here isn't dirt grime like New York. It's holy dirt. Nancy Spielberg may be petite in stature, but she's a heavyweight champion for Zionism, Judaism, and Israel. I avoided making films for most of my adult life because there was a very large Spielberg presence in that area. It's that idea that I would be held up to him and the fear of failing publicly that just kept me from going down. Maybe God spared us in World War II so that we could help the remnants of our people survive. But the baby sister of legendary director Steven Spielberg has more than just gone there. She's soared above and beyond her own expectations after reading an obit about an American Jewish pilot who helped smuggle planes and fight in Israel's war of independence. It just grabbed me. I said, this is my time. You know, I was 50-something. I said, well, this is my moment. I'm going to do this. And I just lost that whole fear of failure and I just ran with it. She and director Roberta Grossman followed up with a lighter-themed On the Map about American athletes who in 1977 dunked the Maccabee Tel Aviv basketball team into the record books, defeating the reigning champion, Soviet. It is easily one of the greatest sporting accomplishments ever. It's got this great element that David and Goliath, it's got this piece of America helping Israel in its time of need, but the country was going through a lot of turmoil and it really helped to lift the collective spirit of Israel. Spielberg's latest film, Who Will Write Our History? Will the Germans write our history or will we write our history? Let the Witness be our writing. Is literally rewriting the history of the Warsaw ghetto during the Holocaust. Told from the eyes of the heroic men and women who buried 30,000 eyewitness accounts, photos, and other mementos in time capsules. The film cements unknown names Emanuel Rinklebloom and Rachel Auerbach into our consciousness. She was ready to leave Warsaw and Emanuel Rinklebloom called her and he said, I need you to run a soup kitchen. She said, I'm leaving. My family's waiting for me. I have my ticket. I'm getting out of here. And he said, we cannot all run away. And whatever that did to impress her, she stayed. And whatever Israel did to impress Nancy on her first visit in 1975 has made her stay. She and her sister ended up living on a kibbutz. And now, all these years later, Nancy and her family own a second home in Jerusalem's German colony. Every time I step somewhere, I see something. I have proof that goes all through my core that this is our Jewish homeland. I've been to ruins around the world. This is the only place where I feel I'm tracing my roots. Even though she grew up in Phoenix, Arizona with little knowledge of the Holocaust, let alone a deep connection to Judaism, somehow fate had other plans for the entire Spielberg clan. And now, with the convergence of the 25th anniversary international re-release of Schindler's List and Nancy's global screening at UNESCO's Paris headquarters for International Holocaust Remembrance Day, Nancy is doing all in her power to rid the world of hate. The saddest and scariest thing is 25 years ago. And I thought we were getting better and now we're in a horrible state with anti-semitism. it is the bitter pill that we need at this time. Whoever saves one life saves the world in time. Emily Francis, muchas gracias por esta historia increíble de la familia Spielberg. y como el resto de todos los que se han sumado a la campaña We Remember, nosotros también. We remember. We remember. Nosotros recordamos para que nunca más se repite el holocausto y para que cada individuo tome conciencia de que el anti-semitismo debe ser frenado y enfrentado y que no puede ser obviado. Hasta la semana que viene. Muchas gracias.